¿Qué pasa bandones? ¿Qué más chaval lleváis? Bueno, veis que estamos detrás, está aquí Mumy, está Ozona, está Mumy's Head, hermano de Mumy y al fondo está Christian que además es su primer abandono así que lo estamos desvigando Bueno, no hace falta presentaciones, creo que todo el mundo del Urbex conoce a Mumy, llevan muchos años es más, yo fui de los primeros exploradores que empecé a seguir en Youtube y bueno, Ozona también tiene canal de Youtube, os dejaré el canal de ambos aquí abajo en la descripción y bueno, ¿dónde estamos? Estamos en una fábrica textil abandonada, por supuesto, que es inmensa llevamos como dos horas recorriéndolas y estamos en una pasarela que está bestial así que vamos a verla y a ver si os gusta Estamos en una fábrica textil que según nos cuenta Mumy cerró a início de los años 90 y llevaba abierta antes 70 años o así y es inmensa, además es de estas que molan me recuerda a la fábrica de pollos porque tiene aquí las paredes verdes y está toda la naturaleza, está muy guapo además, sé que una zona más montañosa, más verde, es increíble Mirad cómo mola este pasadizo que hay, bueno pasadizo, conecta los dos edificios y guau, es una pasada aquí con todos los cristales, guau aquí tenemos el antiguo ascensor y la estructura y por ahí donde sube Cristian que va con unas bolsas del Decathlon porque ahora veréis para qué llevamos una bolsa del Decathlon está guapísimo todo comido por la naturaleza la fábrica tiene como una especie de torres y estamos en una de ellas que la han calcinado enterísima hay bastante documentos así que a lo mejor lo usaban como una especie de archivo o algo pero veis que está todo hasta el metal doblado y la parte de arriba, las vigas, que muchas son de madera igual que al final de estética y para fotografía me parece una pasada este sitio es cierto que no tiene contenido pero estéticamente es precioso lo que ya hemos visto varias veces son como estas planchas que tienen puntos que deberían ser como unas líneas de producción donde se pasaba por aquí la tela o los telares no sé deciros la verdad y en uno de los lados de la torre está esta entrada que voy a ver qué hay dentro pero no me voy a meter porque esto se quemó y a saber cómo está el estado de esas vigas era como una especie de guardilla con todo el suelo de madera que no me voy a meter porque es peligrosísimo pero cómo mola hemos bajado justo a la planta donde está, bueno, lo que queda del ascensor qué raro hay metal que no se han llevado pero está muy guapo los pulsadores que todavía más o menos funcionan joder, mirad lo que se ha encontrado zona, vais a flipar ¿qué es que es un pájaro? de plástico son unas alas la escalera de madera que hemos visto antes baja hasta aquí y mirad qué bonito el arco, lo verde, las ventanas azules y ya está acelerando la estampa si entras desde fuera me grabo aquí la entrada para deciros es que Mumy estuvo aquí hace unas semanas y grabó vídeo y la exploró en profundidad y ahora vamos a ir a la parte de abajo que era lo que habíamos venido así que os dejo por aquí arriba el vídeo de Mumy si queréis verla más en profundidad toda la fábrica vamos ahora a la parte de abajo esto de aquí a la derecha era el ascensor que hemos visto antes está esto corroído y esta zona que está como más guardada está llena de bobinas y esta, esta, mira esta o esto es una araña o no es una araña buah, sí, sí, sí que es una araña es que con la GoPro no se verá bien pero Dios, las arañas que hay aquí son tienen como una capa blanquecina alrededor joder, me está dando un mal roido joder es como que tienen sal alrededor es raro, ve joder más está lleno de estas arañas guau, son gigantes que asco a todo esto estamos pasando por un túnel que debe tener sus 50 metros el túnel de las arañas le vamos a llamar el túnel de las arañas blancas hemos llegado ahora a una parte final del túnel igual está lleno no sabemos que son esta especie de plástico pero está lleno de esto por todos lados no sé que os está apareciendo el abandono pero a mí me está flipando porque es eso, es por la estética del sitio porque mirad como es todo verde, verde chulada y este es el secreto que llevamos en las bolsas de caldón botas de agua con el ticket y toda la bomba las compramos ayer porque nos vamos a meter en la parte inundada de la fábrica que es todos los sótanos y todo esto aquí que llevo la chaqueta, la mochila y todo lo vamos a dejar por aquí a algún lado escondido porque aunque no creemos que venga gente sí que hemos escuchado voces alrededor así que lo vamos a dejar en algún lado escondido para que no nos lo roben y ahí se va a quedar la chaqueta ahí lo dejo todo escondido ya están las botas puestas por último vamos a guardar las new balas estas destrozadas que tengo que las voy a dejar aquí mismo yale, vamos a ir para adentro de momento Zona es el que lleva el outfit del año de aquí va la pasarela está todo inundado más o menos medio palmo de agua pero hay zonas que puedo llegar hasta un metro de agua todo esto lo estoy grabando completamente con la GoPro porque no me atreví a meterme aquí con la reflex porque se me caía hemos llegado a otra parte que esto aquí no sé cuánto habrá no, no hay uff, como que no hay casi me meto el pie y esto es mucho más hondo wow, y tanto y aquí una superficie metálica que no sé qué será pero está todo lleno de cal quedan todavía algunas cosas hay una puerta, a ver qué hay tras ella esto es un laberinto, eh no para mira, aquí hay unas escaleras que dan a una zona superior pero está atascada por un bidón hemos visto que aquí debajo hay un sistema de alcantarillado y aquí lo hago pero va a ser imposible que lo escuchéis pero se escucha por ahí abajo todo el agua corriendo ahí lo tenéis pero ahí aparte del agua que veis puede haber un metro y medio más de profundidad joder joder, el túnel este es larguísimo lo que no podía pensar es que me iba a encontrar una especie de drain debajo de una fábrica estamos llegando al final del túnel pero se acaban de dar estos la vuelta porque dicen que no hay salida pero en algún lado digo yo que tendré que conectar así pero tal cual imposible seguir desde aquí al máximo que llegamos es esto que es un túnel que ni que abríamos y que al fondo aunque no lo veáis está tapiado con ladrillos pues hemos llegado al final del túnel y creo que es un sitio perfecto para dejar aquí una de las chapitas de abandona de Spain aquí la dejamos ya sabéis si alguien viene que nos mande un directo en Instagram y que nos lo diga que la ha cogido hemos salido del túnel y según dice Mumi hay otro túnel que es el que estamos buscando que es todavía más profundo y con más agua y vamos a ver si lo encontramos estas son nuestras zapatillas ya han encontrado la bajada a la otra parte del túnel inundado a ver si lo vemos que está aquí y claro por aquí no podemos meternos es que fijaos si se verá bien pero ahí ya te sube por la mínimo la cintura y conforme vas yendo más hacia allí que no lo veréis porque la GoPro graba como una mierda todavía más no me había fijado antes pero esto estaba precintado por los mozos de escuadra y aquí abajo es la parte donde está todo inundado todo esto que es que no se ve pero allí al fondo está como un río que va a parar aquí y por eso ha hecho que todo esto esté inundado suponemos también que este aguante serviría para para la fábrica de alguna forma ayudaría no vamos a tener que ir en nada y está lloviendo y hasta el coche hay un buen tramo de unos 10 minutos andando joder nos vamos a poner la balsa de agua esa que hemos visto antes en el túnel da esta parte que aclaro ahí no podemos entrar porque esta pasarela está totalmente comida por la naturaleza y bueno en otra sala inmensa que esto está lleno de salas gigantescas de túneles salas más pequeñas varios niveles posiblemente nos hayamos dejado algo por ver porque es inmenso pero bueno espero que os haya gustado el vídeo lo voy a dejar aquí y nada lo que os digo siempre que si no estáis suscritos que os suscribáis que le deis un buen like y que pongáis un comentario a ver qué os ha parecido nos vemos la semana siguiente chao chao